La Gáuna que nos va a explicar sobre el Día Internacional del Acoso Escolar. Estamos en la Escuela ESO 548, Mariano Moreno, San Lorenzo. Bueno, hoy es el Día Internacional del Acoso Escolar y lo más importante de esto es que todos podamos hablar de esto, del bullying, del acoso. El proyecto nuestro surge en el año 2012 y hace 10 años que estamos trabajando en la temática y la idea es que los mismos protagonistas sean los que trabajan en la temática. ¿Esto lo organizaron los chicos? Sí, lo organizaron los chicos. Hace más o menos un mes que están trabajando. La idea era trabajar con toda la escuela y que la escuela se involucrara en la temática. Ellos organizaron la actividad, eligieron el cortometraje para poder trabajarlo. Así que bueno, estamos contentos y la idea es que esto vaya replicándose también en otras escuelas. Si no recuerdo bien, hace 10 años que esta escuela está trabajando con el bullying. Sí, siempre hay actores nuevos. Todos los días, es un día a día. Trabajamos con el acosado, con el acosador, con los actores que están callados, con los actores que incentivan, pero todos los días es trabajar sobre la temática. Así que esta escuela es pionera. Es pionera hace 10 años y surgió porque había un par de alumnos de un curso que no venían y en esa época el cargo era de tutor y había que ir a buscar los chicos a la casa. Y los cuatro con los que yo fui a buscar me dijeron que tenían dolor de panza, que no querían venir a la escuela porque tenían dolor de panza. Y bueno, sin saber, empecé a buscar y bueno, llegué a que realmente era una situación de abuso. ¿Una frase para cerrar la nota sobre el bullying? Que lo único que tenemos para resolverlo es primero los adultos, que tenemos que siempre tener en cuenta que somos adultos, que somos los que tenemos que guiarlos, y que la única resolución es la palabra. Muchas gracias. Bueno, de nada. Liliana Smith, desde la 548 San Lorenzo, Argentina. Gracias.